de la tercera carta del apóstol San Juan Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos, y eso que son forasteros, te has portado como un verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje. Pues ellos se han puesto en camino por Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Debemos pues, ayudar a esos hermanos nuestros, para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Dichoso quien teme al Señor Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del justo será bendita. Dichoso quien teme al Señor En su casa habrá riquezas y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso quien teme al Señor Dichoso el que se apiada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús les propuso una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desfallecer jamás, diciendo Había un juez en cierta ciudad que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad Acudía a él repetidas veces para decirle Hágame justicia en este conflicto con mi enemigo Durante un tiempo, el juez no le hizo caso Hasta que finalmente se dijo a sí mismo No temo a Dios ni me importa la gente Pero esta mujer me está volviendo loco Me ocuparé de que reciba justicia Porque me está agotando con sus constantes peticiones Entonces, el Señor dijo Aprendan una lección de este juez injusto Si hasta él dio un veredicto justo al final ¿Acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo Él pronto les hará justicia Pero cuando el Hijo del Hombre regrese ¿A cuántas personas con fe encontrará en la tierra?